¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Lo cabe, lo cabe Lo cabe, lo cabe Lo cabe ¡Gracias! 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 A ver, yo acabo de ver si se quede que hay un dios helado, que exista un poco en el cigarro, y es el chico tan feo, y ese, ese es el más feo porque no tiene ni cabeza. ¿Quién quiere? 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 ¡Papá! 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 ... ... ... ... ... ¿Se valía el cordón o el caballero? ¿Se valía el cordón o el caballero? ¿Se valía el cordón? ¿Se valía el cordón o el caballero? 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 ¿Se valía el cordón? ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Aplausos! ¡Aplausos! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no.